En los últimos tiempos te habíamos visto más inclinándote a elegir papeles de teatro, películas, viajes al exterior y ahora te tentó la ficción, ¿eso fue porque dejaste un poquito de lado el otro género donde vos te movés también artísticamente? No, no, porque ahora termino y tengo una miniserie también y estoy volviendo con teatro, con constelaciones, volvemos, reestrenamos ahora, entonces como que sigo haciendo lo otro, pero bueno, me pareció que estaba bien hacer un poco de tira diaria, hace mucho no hacía y se agradece porque es trabajo y es un tiempo para todos, no solamente nuestros colegas el tema laboral. Totalmente, miniserie argentina, miniserie del exterior, ¿cuánto me podés decir? Argentina en el exterior. Bien, por eso había unos viajes ahí. Sí, sí, sí. ¿Y se podés saber un poquito por dónde va el historia? Y todavía no puedo decir nada. Bélica, humor, drama. Nada, nada, nada. Así que viene Bélico esto. Te van a matar, no, 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 no puedo decir nada, me van a matar. Bueno, así que te están tentando bastante del exterior, ya este coqueteo, no sé, España, México, va pasando con más regularidad. No sé si estás con ganas de ver. Sí, ahora se estrena una serie que hice una participación especial en Netflix mexicana, se llama Desenfrenadas, se estrena ahora en febrero y me pone contento porque también es algo que uno tiene que hacer afuera y trabajar fuera del país también es muy interesante. Mercado enorme México aparte. Mercado muy grande y uno también aprende y crece y escucha otra cultura. Es lindo en todo, en todo, no solamente en lo laboral. No sé si está en el plan, pero ¿te radicarías en algún momento, un año, un par de meses en el exterior y hacer como la prueba de laburar en otro país viviendo en otro lado? Lo haría. Sí, lo haría. Me parece que forma parte del trabajo y si está en la posibilidad, sí, tranquilamente. Lo que tira siempre son los afectos, ¿no? Eso es lo más difícil. Afectos, sí, la familia, todo, la pareja, todo, todo el afecto, no acercado a uno, siempre, por lo menos yo que soy sanguíneo, me trae, me trae a mi tierra, ¿viste? Miro el cielo, significa que quiero volver a casa. Se extraña. Sí, claro, claro. La última, bueno, Constelaciones los vimos a fin de año pasado, gran, gran temporada y ahora me está diciendo que vuelven, ya tienen fecha, teatro. Estamos todos los viernes a las 22 horas por el Camarín de las Musas. Bien, misma compañera. Misma compañera, Victoria Alzuda, dirección de Teresa Constantini. Bien.